La primera respuesta la podemos tener del lado de Álvaro Vargas Llosa, que está en Arequipa, que ha seguido de cerca este debate, que tiene experiencia, por supuesto, en otros debates, como el que protagonizó su padre hace 31 años. Álvaro Vargas Llosa figura entre las primeras personas opuestas tradicionalmente al fujimorismo que ha pedido el voto por Keiko Fujimori. Álvaro Vargas Llosa, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado, Fernando. Encantado, Mónica, de estar con ustedes. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante, Fernando. Sabemos que va usted a participar en un evento previsto a las 10.45 en Arequipa, ¿no? Así es. Es un evento que creo que va a ser muy hermoso, Fernando. Mira, se trata de un evento de un alto, en fin, ¿cómo diríamos? Simbolismo, porque se trata de un acto de reconciliación nacional. Vamos a participar junto a Keiko, una serie de personas que a lo largo de los años, como tú mismo lo acabas de decir, hemos estado duramente enfrentados, pero que creemos que en este momento grave para el país es importante que superemos esas diferencias y entremos en una etapa distinta de unidad nacional. Este acto va a tener un alto simbolismo, va a haber una presencia de líderes democráticos. Mi padre va a hacer una breve alocución al país, tratando de explicar su posición, que es conocida, pero que todavía no ha podido explicar por televisión al país. Será la primera ocasión en que lo pueda hacer. Y estará presente también Leopoldo López, que está llegando de Lima en breves momentos. Y bueno, yo mismo estaré presente. Diría unas palabras y la propia Keiko cerrará el evento. Creemos que es un evento importante porque ella va a asumir ante el país y ante esos testigos un compromiso muy firme con valores que son fundamentales en estos momentos y que están en juego. Así que creo que el evento reviste una importancia enorme. Prestaremos atención a él a las 10.45, se le ha transmitido aquí naturalmente en RPP. Pero Álvaro, aprovechamos de su presencia para que nos comente qué es lo que sacó usted de este debate. Cómo evalúa el rendimiento de uno y otra. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando Mónica Delta y quien habla con Álvaro Vargas Llosa, que se encuentra en Arequipa. Y al cual le habíamos preguntado antes de la pausa, qué es lo que más rescata de lo que se dijo anoche y qué echó de menos, porque debió haberse mencionado. Álvaro. ¿Cómo no, Fernando? Mira, creo que lo que vimos es a una persona que es una estadista en Ciernes. Creo que Keiko estuvo muy solvente, muy informada, claramente muy preparada. Y al otro lado vimos una enorme improvisación. Como dijiste, me parece, tú en la introducción hace un momento, o fue quizá Mónica, tratando de apelar desde un punto de vista más bien sentimental a sus votantes, pero al mismo tiempo haciendo gala de una tremenda improvisación. Y además de algo que creo que es fundamental recalcar, que es una contradicción permanente entre lo que es el discurso de la plaza y el discurso que él cree que es conveniente en un escenario como ese. De modo que hay un tema de credibilidad. Creo que Keiko hizo un esfuerzo también por dirigirse a distintos segmentos de la sociedad peruana, al mismo tiempo que lo hacía desde el punto de vista general a todo el país, trató de dirigirse a muchos segmentos específicos de la sociedad peruana que están reclamando en una circunstancia extremadamente grave la posibilidad de participar de este modelo. Porque este es el gran tema de esta campaña, además, por supuesto, de proteger y rescatar la democracia de la tremenda amenaza que representan Castillo y Sarrón, que es el tema del modelo económico. Es obvio que hay un porcentaje muy grande de ciudadanos y muchos se han identificado con el señor Castillo que se sienten ajenos al modelo. Keiko hizo un gran esfuerzo ayer para dirigirse a todos ellos y explicarles que este modelo puede cambiar para mejor. Y por eso creo que es importante que los ofrecimientos de ella se puedan valorar a la luz de lo que es este contexto social dramático que estamos viviendo. Si tuviéramos, Álvaro, que dividir, digamos, en frases o titulares, en el caso de Pedro Castillo, que tiene el sur a su favor de una manera con un porcentaje bastante importante, me daba la impresión que él quiso de alguna manera dar cierta tranquilidad al decir no te voy a quitar nada, pero tampoco acompañó eso con ninguna reivindicación clara de qué cosa significaría no quitarte nada. Y en el lado de Keiko Fujimori, lo que ha sido es proactiva en propuestas, lo que ahora tendríamos que preguntarnos es si efectivamente creemos que Carranza ha valorado esto dentro del tema presupuestal o también ha habido un poco de oferta populista, ¿no? Esta es una gran pregunta, Mónica. Por supuesto que si Lucho Carranza tiene muy claro, es una persona, como sabemos, muy solvente, que tiene además antecedentes de ser una persona que maneja la caja fiscal con mucha prudencia, pero él está, acuérdate, situándose en un contexto distinto del actual. ¿A qué me refiero? A que en una eventual administración de Keiko Fujimori, con un aumento de la inversión privada muy significativo y con un nivel de ejecución presupuestaria infinitamente más eficaz que en los últimos años, las posibilidades de redistribución que ayer mencionó Keiko pasan a ser una realidad posible y no una oferta populista. Desde luego, si tú no tienes un aumento de la inversión, no destrabas esos proyectos de más de 50 mil millones de dólares que están esperando ser destrabados, si no generas un ambiente de confianza y te mantienes con el presupuesto como está, evidentemente que no lo podrías financiar, pero ese no es el escenario que estamos anticipando. A lo cual hay que añadir también este tema tan importante, Mónica, que es el tema de la ejecución. Ha habido una pobrísima ejecución, no solamente en Lima, en todos los gobiernos regionales y municipales, con algunas excepciones, casi el 40% del presupuesto de inversión pública no se ha ejecutado. Entonces, evidentemente, Lucho Carranza está pensando en una reforma muy profunda que pase por un nivel de gestión muy superior. Si eso ocurre, la posibilidad de cumplir con todas las promesas de Keiko es enorme. Álvaro, tiene usted razón cuando dice que lo que está en juego es el modelo económico y la seguridad y reforzar nuestra democracia. Pero hay dos aspectos coyunturales que han tenido una enorme gravitación sobre los peruanos en los últimos años. Uno es la corrupción y el otro es la pandemia, naturalmente. Sobre estos dos temas específicos, ¿qué balance hace usted de uno y de la otra? ¿Cómo no? Yo creo que la propuesta de Keiko en el tema de la pandemia fue muchísimo más específica que la del profesor Castillo. Creo que esto es muy evidente. Ella tiene, además, a una persona que todos sabemos que tuvo un desempeño extraordinario en un momento clave del Perú, en el que aquí hubo que gestionar un evento internacional, es verdad que de naturaleza deportiva, pero de todas maneras, desde el punto de vista del manejo de la infraestructura, era un evento que representaba un desafío de gestión muy grande para el Perú y el señor Neuhaus lo hizo con un extraordinario éxito que todo el mundo le reconoció. Bueno, ha convocado a esa misma persona para ayudar a gestionar lo que va a ser un proceso de vacunación tremendamente urgente y yo creo que eficaz. Creo que desde el punto de vista de la corrupción, desde luego que sí, Fernando, este es un gran tema. Creo que una explicación importante de la alta votación que tiene el señor Castillo tiene mucho que ver con eso. Hay un repudio muy comprensible de la población a lo que han sido décadas de corrupción, no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos regionales. Y desde luego que eso va a ser algo que va a dominar en los próximos años la capacidad y posibilidad que tenga el futuro presidente o presidenta, espero que presidenta, de recuperar la confianza de la población en la clase dirigente. Este es un tema absolutamente clave y creo que la promesa que ha hecho Keiko ayer y que va a ratificar en el evento de hoy, de nombrar a un equipo de personas que vigilen a todos los funcionarios, empezando por la propia presidenta de la República, en caso de que ella merezca el favor de los votantes el 6 de junio, es una promesa de una importancia extraordinaria. Este va a ser, Fernando, un tema absolutamente clave. Si no atacamos este problema, dentro de cinco años tendremos candidaturas aún más peligrosas que la del señor Castillo y del señor Serrón amenazando con acabar con la democracia peruana. Evidentemente hay, digamos, si es que se vuelve a traicionar al país en términos amplios en relación al tema de corrupción, vamos a tener este escenario y peor, como bien lo señalas Álvaro, muy pronto y no habrá ninguna posibilidad de gobernabilidad. Eso es número uno. Pero una de las mayores resistencias que todavía pueda tener Keiko Fujimori tiene que ver con, y ustedes lo entienden perfectamente, por las últimas décadas, un tema de credibilidad. Y en el caso de Castillo, es decir, la gente podría perdonarle mucho más, primero por lo que él podría representar desde el hombre andino, el profesor, el maestro. Pero, ¿qué van a tener que hacer o qué va a pasar en esta semana, en el caso específico de Keiko, para luchar con ella misma y su falta de credibilidad? Bueno, es el esfuerzo enorme que hay que hacer. Ella es muy consciente que en los últimos años la conducta de la mayoría parlamentaria ha creado una desafección, si quieres, en una parte del pueblo peruano para con el Fujimorismo y también para con la clase política en general. Ella es muy consciente de eso. Ella ha reconocido sus errores una y otra vez, casi obsesivamente, diría yo, a lo largo de la segunda vuelta. Ella ha pedido perdón. Hoy está asumiendo un compromiso ante mucha gente de una gran credibilidad democrática, creo yo, Mónica, y de una gran solemnidad. Y desde luego también lo está haciendo ante la comunidad internacional, porque todo lo que está ocurriendo en el Perú de hoy merece la atención del mundo exterior. Y va a pasar los próximos días tratando de convencer hasta el último segundo, del último minuto, del último día, hasta el 6 de junio, de convencer a la gente de que con ella va a haber una administración limpia de corrupción y que va a estar muy vigilada, no solamente desde fuera por los 33 millones de peruanos, desde luego, la sociedad civil en general, sino también desde dentro, como lo prometió ayer, por gente que va a ser nombrada, por supuesto, gente ajena al Fujimorismo, que va a ser nombrada con el propósito exclusivo de vigilar la conducta ética de su gobierno. Creo que es importantísimo lo que dice Mónica, porque si no ocurre esto, no habrá gobernabilidad. Tendremos las calles revueltas, tendremos una agitación social, una situación en el Parlamento inmanejable, es lo último que necesita el Perú para recuperar la buena vía económica. Álvaro, hay un tema sobre el que se habló poco, que es el de la minería, y esto es sorprendente, porque estamos con precios internacionales de cobre excepcionalmente beneficiosos para nuestro país. Keiko Fujimori pasó un poco de largo sobre el tema de modalidades nuevas de uso del cano minero, mientras que Pedro Castillo dijo tía María no va. ¿Cómo explica usted este relativo silencio sobre un tema que es crucial para nuestra recuperación económica? Bueno, había tantos temas, Fernando, que seguramente esa impresión tiene que ver con la multiplicidad y diversidad de temas que hubo ayer, pero te puedo garantizar que para ella este es un tema absolutamente central, esta propuesta revolucionaria que ha hecho de dirigir el 40% del cano minero directamente a la población para que no quede en manos de gestores o ineficientes o corruptos, creo que es una propuesta revolucionaria. Ayer yo estaba justamente con Rafael Belaunde, que como sabes es un experto en minería y se ha incorporado el equipo técnico de Keiko, haciendo un cálculo, pensando, bueno, si la vida útil de las minas, desde luego, esto varía mucho de mina en mina, pero en fin, siendo conservadores, la vida útil de las minas es unos 20 años, nosotros podríamos estar hablando de la posibilidad de que a lo largo de esos años se pueda repartir a través del cano, en el 40% del cano, directamente, directamente al bolsillo de la población unos 20 mil millones de dólares. Estamos hablando de una suma extraordinariamente importante que puede hacer que la gente empiece a sentir al Estado mucho más cercano y empiece a sentir que participa del modelo. Por otro lado, Fernando, efectivamente, como lo estás diciendo, el contexto internacional de precios es otro, ha empezado a mejorar de una manera notable, el Perú está en capacidad si destraba los proyectos mineros de generar inversiones de más de 50 mil millones de dólares que podrían convertirnos, Fernando, en pocos años en el primer productor de cobre mundial. Como sabes, hoy día Chile nos supera y la idea es superar a Chile. Tenemos que ir a una franja electoral. Gracias y naturalmente seguiremos el evento previsto a las 10 y 45 con Keiko Fujimori y algunas personalidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Mónica, nos vamos a una pausa. De todas maneras, vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!